¿Quién cobra? Andrés Santos. ¡Arriba! ¡Justo Villar! La recibe Pato. Se alista para meter el servicio. Justo Villar. Por arriba. El arquero. Seguro. Atento. El arquero va adentro. Está parada sobre la línea ahí. Y Barreto la saca justo de donde cantaba ya el gol. Sobre la línea. Increíble. Se salva nuevamente para Guay. Es que además Barreto era el que cubría el primer palo. Hace un recorrido muy bueno. Un disparo al rebote. Le sale uno, otro. Y la parada al final de Villar. Entre la mano y el palo. Mire. Qué paradón. Igual que Muzlera. Pero eso es heroica. Heroica como la de... Mira, mira, mira.